Guayaquil y sus nombres en las calles es una contribución cívica de Banco del Pacífico. Calle Volter Paladines. Es el homenaje que le brinda la ciudad al radiodifusor Volter Paladines Polo, quien además fue importante dirigente deportivo y político orince. Nacido en Santa Rosa el 30 de diciembre de 1915, estudió en el Vicente Rocafuerte, fue fundador del sistema de emisoras Atalaya y de otras radiodifusoras más. En su vida política ejerció el cargo de gobernador de la provincia de Uruguayas, mientras que en el deporte fue presidente del Comité Olímpico y de la Federación Atalaya, donde ejerció una influencia vital para la construcción del estadio y del Coliseo Cerrado, que actualmente lleva su nombre. Murió en el año 92 a los 67 años. Su nombre identifica la calle Volter Paladines, ubicada en el sector de la Unión en el sur de la ciudad, Parroquia Jimena. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 1124. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar. Miendo el código de pago que genera la app. Y listo, Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Recuerda que el uso de mascarillas en transportes públicos es obligatorio. Evita contratiempos, programa con tiempo tu salida y cumple con el aforo permitido en los buses urbanos y metrovía. La ATM y la Alcaldía de Guayaquil están para servirte. Fin de espacio publicitario. Caché FM. A esta hora. A esta hora. Jerry Robarino y Johan Varela. Yo en ese tema. ¿Por qué poniendo la piel de gallina? Jerry Robarino y Johan Varela. Presenta. Toque corto. Toque corto. En 60 minutos con la mejor información del mundo deportivo en un solo lugar. Toque corto. Aquí en Caché FM. Comenzamos en 3, 2, 1. Gracias. 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 Ponga ahí una canción de Camilo. Y empiezo saludando porque me dicen, ¿vale decir apodos como disfraces? No sé. Pero por acá me piden un saludo para mi pana que está con él, Andresito Vélez, y me dice, cara de Guayaquil sin obras. No sé quién es en todo caso, buena chapa. Entre las cosas que pasaron ayer positivas para Guayaquil es el video de la final de la Copa Libertadores de América Entiendo que es para el 20, 21 Perdón, 21, 22 o 23 Es la aspiración Prefieren 22 Porque hay un espacio de un año Para poder hacer cosas importantes A ver, ahora sí Antes de abordar los temas deportivos Que nos encantan a todos Queremos alegrar un poquito la mañana Y los que están con nosotros en Facebook Y en YouTube Tenemos un invitado de lujo Es Camilo Es Camilo Es Camilo Comenzamos ahí Tan, tan, tan Tienen que ver el show Sí, ojalá, ojalá que estén Las personas que están por YouTube Le sale igualito Tiene el bigote así levantado como gata No, hace todo igual Todo igual Hasta Camilo es colombiano Su esposa es Evaluna venezolana Ah, chama Él también hace lo mismo Oiga, pero... Y también canta Lo he escuchado cantar Canta bastante bien Bien, ah, bien No sé si Camilo corta el cabello Pero bueno, él lo hace Yo me voy a los controles Porque extraño ya a Evaluna Se van los controles Antes que lo multen Por dejar la consola agotada Solo un ratito Fue solo un ratito Bien, disfrute Viva la vida Tranquilo Relájese Todos estamos endeudados Todos estamos chilos Todos tenemos que trabajar 20 horas al día Tranquilo A disfrutar Y a vivir como ayer Disfrutaron Atención Ayer disfrutó No se me escucha Me dijo la amiga La verdad que me estoy asfixiando Me dijo Disfrute el pueblo millonario Porque volvieron A las sendas del triunfo Se volvieron a encontrar Con las mieles de la victoria Ayer ganó el bombillo Felicidades Felicidades al pueblo Melesista Felicidades al pueblo Millonario Yo les doy un aplauso Porque lo disfrutaron Lo vivieron Y aunque fue sufrido Nolgado No tan bien jugado Es triunfo al fin Tres puntos Y un partido Que puede dar la clasificación Johan Si, si, si Ayer decíamos que Uno cuando va a jugar la copa Deja un poquito el chip Del campeonato local Casa adentro Y es una nueva ilusión Además No solamente por lo que significa Jugar a nivel internacional O la exposición Que uno tiene como futbolista Sino también Que son dos partidos Que tú sabes Que son dos partidos Donde los puedes ganar Y estás en la siguiente ronda Además que enfrente Había un rival Que no es de los tradicionales Del continente Que tenía la obligación Emelec De imponerse Es cierto que la llave No está cerrada Es más Ayer conversamos un poquito Y para mí El partido más difícil De Emelec No iba a ser en Argentina Creo que va a ser acá Para mí lo más complicado Para Emelec Contra Unión Va a ser acá Cuando le aparezcan Esa responsabilidad De llevar el partido Y ahí es donde Quiero ver Qué tal responde el equipo De Ismael Rescalvo Que sigo creyendo Es el favorito para pasar No solamente por la victoria de ayer Y acá somos testigos Que le tenía mucha fe Que lo podía conseguir Ahora Hizo cosas interesantes Dentro de todo esto Utilizó a Facundo Barceló No a Tucardóñez En esta previa Analizábamos un poquito Cuáles son las fortalezas Que tiene Facundo Barceló Barceló Es un jugador Tuve la posibilidad De verlo mucho En Alicante En la pretemporada Me parece alguien Que juega muy bien Que tiene esa posibilidad De buscar siempre el espacio Se mueve permanentemente Además con un plus Es un jugador Con el que tú Te puedes asociar Barceló jugando a espaldas Tú le puedes lanzar una pared Y él te la devuelve Distinto a tu Cordoñez Tu Cordoñez Tú se la lanzas Y arranca A ver quién lo puede frenar Barceló es más de juego Más de participación Algo que se adapta mucho A lo que se supone Quiere rescalvo Quiere un equipo De asociaciones Ahora ¿Por qué Barceló? Me van a decir Sí, pero casa adentro Mira que ni goles hace Barceló físicamente No es fuerte Y nuestro campeonato Lo que más es Es físico Anda choca Pues con Lucho Romero Con William Riveros De Barcelona Con Franklin Guerra de Liga Es difícil Y por eso Él no ha logrado consolidarse Ahora A nivel internacional Donde Unión Es un equipo Que no pega tanto Y los argentinos Por lo general No pegan tanto La idea de Facundo Barceló Era la adecuada Terminó respondiéndole gol Para él ¿Cuántos goles llevó En la Copa Facundo? ¿Dos o tres? Me parece que tres Le marcó a Blooming Me acuerdo en la primera fecha No sé si en la vuelta Le marcó El 3 a 0 acá Y luego Bueno Este gol Digo Para que lo asimilen Un poquito Porque Barcelona No tiene tan buen promedio Fuera A nivel de Sudamericana Y no a nivel casa adentro Tiene que ver con un aspecto Netamente físico Que me parece Acá le va a costar muchísimo Lograrse adaptar Le pido por favor Envíenme el videíto Que hizo Para subirlo a las redes También Y estamos aquí Listos y dispuestos Felicidades al Pueblo Azul Si Mermaron un poco Las críticas Imagino yo Que no les gustó Lo que vieron Pero A ver Lo que yo sí creo Es que la renta Fue corta Lo que yo sí creo Es que La distancia Fue corta A este equipo Como unión Si le podías hacer Dos Hay que hacerlo Porque no tres Y el partido Me da la impresión De que Melec intentó Una estrategia A B Que no es históricamente Conocida en Melec Cuando Melec gana 1-0 Sus hinchas quieren que hagan el 2 Pero proponiendo No esperando al contragolpe Sino que busca El 2-0 Proponiendo Asfixiando No resguardando Esa es otra idea Esa es otra filosofía Esa es otro método Que ayer no se dio En el partido Es más Yo no sé si hoy Algún Melecista O algún analista De fútbol Siente confianza De que Melec va a pasar La fase Si bien es cierto Y es más Las estadísticas revelan Que no solo que Unión tuvo más la pelota Sino que tuvo más Acciones de gol En campo contrario Y más claras Que la que tuvo Melec Porque la de Melec Es una jugada sucia Y es una de las poquitas En las que llegó A territorio contrario Unión si llegó más Entonces ahí es cuando Yo vengo y confronto A los entrenadores Que dicen Bueno Te lamentas cuando Pierdes de esa forma Creas mucho Y no concretas Pero te veo celebrar Cuando ganas Y ponderas La efectividad De tu equipo Que es el doble El doble sentido A una misma situación Es que cuando Cuando tú Tú eres un equipo Y al menos el técnico Se frustra Porque tu equipo Domina, domina, domina Y no puede golpear Y viene el rival Que casi no te llegó Te golpea en la primera Como técnico Te frustra Obviamente Cuando lo vives En la otra parte Lo ves como un logro Conseguir esa victoria En algún partido difícil Ahora Ayer Melec fue Lo que yo Sigo insistiendo Que este equipo Tiene jugadores Con características Para acoplarse A un juego Más directo Que posicional Y ayer fue así Unión lo fue a presionar Y Melec fue un juego Muy directo Y con eso Terminó haciendo daño Donde sí Marcó uno Pudo quizás Marcar alguno más Pero se lo vio mejor Una bonita Una bonita propuesta Rodríguez Yo sigo dejando A Jackson Rodríguez Lo de Bagui Muy discreto Hace mucho tiempo Que no jugaba Al fútbol Y eso quedó En evidencia Probablemente Si le da el minuto Recupera el ritmo Recupera el timing Como dice Johan Bar El timing Seguramente Será alguien Que le pelea el puesto 20 de febrero Del 2020 Mucho tiempo El último partido De Oscar Bagui Con Melec Fue en Copa Sudamericana Bagui no ha jugado En campeonato local Fue en Copa Sudamericana Victoria 2-0 Contra Blooming En el Capwell Mira cuánto tiempo pasaron Pasaron 8 meses y más Casi 9 meses Para que Oscar Bagui Vuelva a jugar Un partido oficial Con el Melec Y yo también considero Que lo de ayer Es discreto Es normalito A mí se me asombró Ver con muchos colegas Poco más Y había hecho Un partidazo Fuera de serie Y vamos a selección Creo que el partido De Bagui Fue muy normalito En lo que él es Defensivamente Un tipo difícil de pasar Ofensivamente Cero participación Eso es Bagui Y creo que Quitarle espacio A un chico Que viene creciendo Por alguien que El próximo año Confirmó su retiro Me parece una equivocación Más grande Que lo haría Los rescalos O que haría incluso El Melec Por eso Está bien Ayer fue un partido bueno Defensivamente respondió Pero Atrás de él Hay un chico Que viene con una Proyección más importante Totalmente Y es por eso Que yo no estoy muy de acuerdo Con los que hoy Ponderan en demasía Lo de Oscar Bagui Bueno Bonito haberlo visto Pero hasta ahí De ahí Defensivamente Tuvo problemas Que su mayor virtud Ofensivamente Mucho menos Con un par de centros Dijeron Espectacular Tranquilo Tranquilo Cuestiones que A uno no terminaron De gustar Por otro aspecto Y aunque no terminó De resaltar Y brillar Como en otros partidos Sigue siendo El jugador más importante El señor Sebastián Rodríguez Que ayer nuevamente Fue capitán Inclusive con Oscar Bagui En cancha Ojo Porque uno cuando ve Que Bagui a la cancha Y ve el resto de la nómina Dice El capitán Es este No No sé que habrá pasado En la interna Y voy a investigarlo Para tratar de tener luces Para saber Si es que efectivamente Le dijeron Tenga Oscar Sea el capitán El día de hoy Y Oscar pudo haber dicho Que son otras de las cosas Que suelen suceder en el fútbol Y le dicen No sabes que Yo vengo de mucho tiempo Yo empiezo desde atrás Como ustedes Y es una forma noble De expresar Inclusive Respaldo El actual capitán Que es Sebastián Rodríguez Que juega harta pelota Y que transmite No solamente dentro de la cancha Si no me cuentan Dentro del camerino Es una forma de respetar A las decisiones Que hoy tiene el entrenador Y el grupo Y le dice ¿Sabe qué? Téngala usted Usted es la pinta Usted es el futuro Usted es hoy la realidad Yo vengo a recuperar mi nivel Si fue así viene Si fue que no se la quisieron entregar No sé Porque eso sería Lo cordial Lo moderno Pero a ver Hoy Bagui ¿Cuánta influencia puede tener Dentro de este grupo? Yo creería que mucha ¿Tú crees? Yo creería que debería Desde el debería Que sea me parece que no Es un nuevo grupo total Yo hablo porque En Barcelona por ejemplo Hoyola ingresa Al minuto 50 O ingresa al minuto 90 El que tenga La banda de capitán Sea Díaz o cualquiera Va Tenga Ahora Hoyola tiene influencia Con un equipo Que han compartido Muchos años Aymar Pineda Velasco Díaz Márquez Alves Es un equipo que tiene Varios soldados O sea de muchos años Hoy Emelec De esos soldados Que tenía Bagui Junto a él ¿Cuántos quedan? Ninguno Si prácticamente nada Yo lo que Pero a ver Yo me pongo Te pongo en el papel Para mí no hay tanto respeto Lo respetan a Bagui Por lo que ha sido En Emelec Por los años que tiene Pero no es ese respeto De Mira todos los años Que hemos compartido Y por eso es un respeto A ciegas Yo creo que no Por esos conceptos Que se tienen en el fútbol Y sobre todo los uruguayos Que manejan los códigos De forma magistral Y que es una forma De mantener el respeto Dentro de una De un grupo Cada Cada industria Cada grupo económico Cada Actividad De económica O laboral Tiene sus códigos Los taxistas Tienen su código Los taxistas piratas Tienen sus códigos No hablo de Desde comunicación Pero si Si tú ves que Algún colega tuyo Los taxistas Digo Ve que está dañado Tú te acercas Dice que te puede ayudar Si ves que tiene algún problema Con algún cliente Te acercas Para tratar de solucionar Son códigos que tienen Cada una de las profesiones Y en el fútbol Los códigos Marcan Que es el más experimentado Que fue capital Porque pueden existir Más experimentados Que nunca fueron capitán Y no tienen por qué serlo Pero si Yo me imagino Que por la cabeza Sebastián Rodríguez Se le cruzó Él le dijo Chuta Va Bagui Va Bagui Yo lo veo a Bagui Que va a la cancha Yo me imagino Que se le cruzó Por la cabeza Entregarle la banda O sea Aunque comparto contigo Repito Difícilmente Yo creo que esto Es un grupo nuevo Y Bagui No ha estado En todos los partidos En lo que va del año Debe haber jugado Más de cinco En los dos últimos años 2010 y 2020 Me parece que Bagui Jugó alrededor de Doce o trece partidos No jugó más Viste Entonces Eso sí marca algo Eso sí marca una distancia Pero los códigos Hacen que por lo menos Por la cordialidad Le diga Tenga capio Bagui Que reconoció Que el 2021 Se retira Él espera Que sea en el MLEC Depende si el MLEC Lo va a renovar O no en diciembre Si no Buscará otro equipo Y jugará una temporada más En el equipo que sea Así es Vamos a ver qué pasa Está haciendo la carrera De técnico Oscar Ah sí Bien bonito Quiere ser técnico Bonito Ahí está Nada más y nada menos Que eso para abordar Algo del cuadro millonario El partido es La próxima semana El próximo jueves En el mismo horario Cinco de la tarde Bonito horario Le digo para nosotros Bonito horario en general Porque si MLEC Consigue la clasificación Yo me imagino Que la gente puede estar tranquila No se trasnocha Y si se trasnocha Se contiene Porque al día siguiente Hay que trabajar Aunque la próxima semana Será corta Para la mayoría de los mortales Pero después de esto Mejoró MLEC Es la gran pregunta Mejoró MLEC ayer Es la gran pregunta Para conseguir el resultado O MLEC mejoró O Unión es muy malo ¿Cuál es su conclusión? Pero acá también MLEC lo sufre con Con equipos malos O sea con Cuenca Con Portoviejo Con esa clase de equipos De MLEC lo ha sufrido Me parece que Lo de Unión Si bien es cierto Que no ha jugado Desde marzo El último partido oficial Del conjunto argentino Yo creo que el partido De MLEC ayer es Bueno No voy a decir espectacular Tampoco ha sido malo Como los del campeonato Que ha tenido muy malos Fue un partido bueno Que le alcanzó para ganarlo Totalmente Así es Vamos a ver Vamos a ver Nos vamos al corte Camilo ¿No? Nos vamos al corte Vamos y volvemos Esto es toque corto Hoy más Halloweenesco Que nunca Tengo algunos mensajes Interesantes Divertidos Que me han enviado Usted también compártanlos Ya sea por Facebook Por YouTube Donde puede ver el disfraz Del señor Varela Y de quien les habla Y además De toda la programación Hoy de Caché Que me cuentan Que va a estar disfrazada Bonito Tratar de hacer algo distinto Para ustedes Un abrazo grande Vamos y volvemos Para seguir hablando De las temáticas Que tiene el fútbol El deporte nacional E internacional Esto es toque corto Por Caché FM Buenos días Vamos a conquistar el viernes Vamos a conquistar el viernes Pero tranquilos Con mesura Orale wey En el siguiente bloque Es más Les preparo Y les pido por favor Que en el siguiente bloque Se preparen Porque vamos a tener El desfile de disfraces De Caché FM Y de Radio Huancabilca Prepárese Actívese en las redes En un ratito Vamos Viene Momento de comerciales Amigo empresario Amigo emprendedor Anuncie en Caché FM 90.9 en Guayas y Los Ríos Y 94.9 en Santa Elena El anuncio de su producto O servicio Estará en las ondas Gercianas de nuestras emisoras Y también En nuestras redes sociales Hoy en Desportes al Instante En momentos difíciles Juntos podemos salir adelante Comuníquese a cabina Caché 0967-01-6456 Caché FM En Guayas, Los Ríos Y Santa Elena Hacemos la diferencia Es hora de subirte a tu moto Con Old School Apasionado, liberal, agresivo La moto a tu estilo En varios modelos Desde 65 dólares mensuales Llámenos o escríbanos al 09-9487-7086 Visítenos en la Avenida de las Américas Y Carlos Luis Plaza Dañín Old School Más que motos Fin de espacio publicitario Caché FM ¡Suscríbete al canal! 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 fin de semana. Esa es la expectativa. Ya pasa la cartelera, Sol dorsano. Bien, ahí está, nada más y nada menos. Gracias, gracias, ya le vamos a hablar. Obvio que vamos a hablar de eso. Obvio que vamos a hablar de eso. Perfecto, ahí están algunos de los mensajes de la gente que está con nosotros mediante las redes sociales y que ya saben porque HFM tiene la oportunidad de nada más y nada menos que compartir con nosotros y vamos a ir leyendo la mensajería. Bueno. Pero ayer por la mañana tarde puede ser. Para que las personas tengan el contexto de lo que pasó, yo sé que muchas ya ya han visto el video de la presentación de la postulación de la Copa de Guayaquil como sede para la siguiente Copa Libertadores del veintiuno, veintidós o veintitrés. Dicho eso, la que prefieren es la del veintidós por un tema de espacio. Ayer tenían previsto hacer una rueda de prensa. Entre municipio de Guayaquil, Barcelona y Federación. En esa rueda de prensa iban a estar sentados la alcaldesa de Guayaquil, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Francisco Egas, y presentaban un hermoso video de la postulación de Guayaquil como sede para la final de la Copa de Libertadores. Resulta que no sé a quién se le ocurrió, de alguien de los editores, o no sé cómo se filtró el video, se lo pasaron a un colega de la capital, él lo publica, y resulta que mandaron abajo todo. Se canceló la rueda de prensa, hubo mucha molestia por parte del municipio de Guayaquil, la alcaldesa estuvo muy molesta por lo que había sucedido, y lo que hicieron fue, ¿saben qué? Publíquenlo en las redes. Y ya comenzaron Federación, Alcaldía, Barcelona, publicaron nomás en las redes. Este buen video que lo vamos a ver ahora, para las personas que están por YouTube, por Facebook, lo pueden ver, el que va escuchando el día del 90.9, 94.9 FM, puede escuchar, porque realmente es un video y es una locución espectacular, de cómo presentaron Guayaquil como sede para la final de la Copa Libertadores. ¿Va? A ver, estamos en la expectativa de poder resolver el tema cuando lo tenga, y vale la pena, porque la verdad que yo me emociono fácil con este tipo de audiovisuales, sobre todo cuando lo tienen contenido histórico, y este, y lo tiene, y lo tiene la verdad que el contenido histórico. En una historia histórica, hace casi 200 años, los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín se encontraron de manera inédita en Guayaquil, marcando la historia de América, y ya es tiempo que su copa, la Libertadores, se reencuentre con ellos. Porque por Guayaquil, no solo pasaron los próceres, por aquí pasó y jugó el que conquistó a América a punta de goles, 54 para ser exactos, y después de él, un sinnúmero de astros, todos tuvieron el privilegio de jugar en el estadio más bello del planeta, y no lo decimos nosotros, lo decretó el mismísimo rey. Por eso, en el bicentenario del encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil, queremos que toda América se reencuentre gritando goles en la ciudad que te hace sentir que juegas de local todo el tiempo. La final de la Libertadores se juega en la ciudad del encuentro de los Libertadores. Te esperamos. Guayaquil, final única, Copa Libertadores 2022. Y se me grisa la piel cuando vio el video, le digo. Espectacular. Muy buen video, muy buena temática, felicitaciones para la productora, el creativo, el director que hizo esto, la verdad que muy buen video. Yo lo he visto ya como cuatro o cinco veces, creo. La verdad, ayer lo vi en el carro, iba y lo escuchaba, lo escuchaba, me pareció espectacular. Ya depende con mebol si quiero o no que sea la final. Yo creo que Guayaquil cumple con requisitos, el estadio monumental cumple con varios requisitos, no solamente por lo grande que es, la ciudad te permite ciertas facilidades. Me parece que es muy probable que se dé. El año pasado fue Lima, recuerden. El año pasado tenían previsto que sea Santiago, pero en el camino hubo inconvenientes, me parece que hubo un paro en Chile y eso fue lo que se hizo que se cambie la final. Flamengo River hacia el monumental de Lima y este año tienen Maracaná. Maracaná es la final en Río de Janeiro. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí me parece que lo más idóneo es que sea 2022, porque primero el próximo año no sabemos si cómo estará la capacidad para que las personas vuelvan al estadio con el tema de la pandemia. Yo creo que para 2022 deberíamos estar un poco más normal y segundo, según lo que han dicho las distintas autoridades, es que quieren mejorar el estadio monumental, o sea, hacerlo más atractivo, implementar ciertas cosas para que sea un estadio realmente para una final. ¿Hay opciones? Dependerá también mucho de qué otras ciudades se postulan por el mismo tiempo. Hay un tema que es complicado y complejo, que el tema de conexiones aéreas no es tan sencillo llegar a Ecuador, no es tan sencillo llegar a Guayaquí y no es tan barato. No tenemos esos beneficios que en Europa coges un tren y pasas de un país a otro fácilmente, aquí las conexiones aéreas son un poco complejas. Ese es un tema que no menora. Eso para el hincha, que es algo que tiene que evaluar sí que para el gol, pero si le tocó. Protelería creería que sí. Le tocó Perú, este año Brasil, yo imagino que el próximo año ahora será Argentina, Uruguay, algunos sí. No, no, Lima, el estadio, perdón, debe ser uno de los dos aeropuertos más grandes de toda el América del Sur en la zona del Pacífico, después de Santiago, y el nuestro no tiene tantas conexiones aéreas. Nosotros que no queremos ir a algún país sudamericano, nos toca hacer transbordes. Hola, yo te digo. No es tan sencillo. Por ejemplo. Ahora, no, no sé qué tan porcentaje tenga mayoritario de decisiones de tipo de aspectos, ¿no? Yo creo que no, creo que Ecuador le va a tocar. Ojalá. Yo estoy convencido que Ecuador le va a tocar dos mil veintidós o dos mil veintitrés, no creo que pasemos de ese año. Yo te digo, por estadios, realmente Uruguay puede ser CD por ser Uruguay, pero por estadios, Uruguay no se compran en lo absoluto nosotros, tienen el centenario, pero el centenario está que se cae a pedazo. O sea, es el único, es el único estadio grande, después todos tienen unos estadios chiquititos, diminutos, por eso la mayoría juega en el centenario. Argentina sí, tiene Monumental de River, Bombonera, etcétera. El Libertadores América Independiente, que es muy bonito. Chile también tiene un par de estadios que pueden ser apostar algún momento. Paraguay, el nuevo, la nueva olla, el de Cerro Portuño, que es lindísimo. O sea, me parece que, aunque ya fue el año pasado, no fue la nueva olla, fue para la final independiente Copa Sudamericana. Sudamericana. Así que yo creo que Ecuador está muy cercano. Hay opciones, sí, hay opciones, y hay razones históricas. Muy bien encaminado el video, por eso destaco. Sí, sí, sí. Le da un concepto espectacular, lo lleva Spencer, usa la frase que siempre ha sido polémica de Pelé sobre el dolor hermoso del estadio monumental. Bueno, bonito, bonito. Chévere, ojalá que se le dé para Barcelona. Y otro factor que a mí me deja algo de recelo es el antecedente histórico sobre eventos internacionales en Guayaquil relacionados al fútbol. Uno de esos es la final de la Copa América varios años atrás, que no se llenó el estadio. El último título de Argentina en la selección mayor. Y que no se llenó el estadio monumental en Guayaquil. Y el antecedente de la selección campeona del mundo visitando Guayaquil y el monumental no se llenó. Por las razones que sean, por lo caro de las entradas, porque faltaba uno que otro español. No sé, preguntarle a la gente en las calles, como conocemos nuestra realidad económica, si es que iría al estadio. Quizás otro factor que puede ser analizado, ¿no? Para tratar de tener en cuenta. Y es parte de un proyecto que en las últimas ocasiones ha triunfado. Cuando se dio la final única Copa Sudamericana a reventar. Y las razones son obvias. Aunque fueron netamente argentinos. Claro. Y la final de la que fue en Lima con con Flamengo River también hubo muchísima gente. Mucha. Entonces vamos a ver. Ojalá que se dé. Yo creo que hay bastantes cosas que nos permiten tener esa oportunidad de ganar y conseguir esa eso que sería un honor para el Ecuador tener una final única que a mí me encanta, que sea final única y no el ida y vuelta que también es bonito, pero el final única tiene su contexto particular. ¿Cuál es el único inconveniente? Que monumental, al igual que pasa en el estadio de Liga. No sé si en el de Melec, no estoy tan seguro. No, también en el de Melec. ¿Qué pacho? Las propiedades horizontales. Claro, pero imagino yo que hay acuerdos, ¿no? No lo sé, porque una propiedad horizontal, yo soy el dueño y yo puedo ir. A mí nadie me puede prohibir, ni tampoco poner reglas, porque es mi propiedad. Una cosa es ser socio, que una, el socio alquile ese espacio y el club puede tomar ciertas decisiones en cuanto a esa silla. Ahora, el dueño de Palco, que lo compró hace mucho tiempo, como también los dueños de suite, ellos son dueños. Ellos pueden abrarme porque yo entro. Han pasado en conciertos, recuerden el concierto recientemente de Maluma, los dueños dijeron, no, yo soy dueño, yo voy. Sí, yo me imagino que deben tener esos acuerdos, facilidades de pago, preferencias en ese sentido, y que es un factor que inclusive puede resultar en contra. Aquí tenemos un público fijo, ya tenemos vendidas todas la suite, tenemos vendidos diez mil palcos, por decir algo, y ellos le vamos a cobrar un valor referencial. Claro. Y dice, nosotros ya tenemos dentro del estadio, por decir algo, de los sesenta mil que fueran, tener, yo que sé, decir diez mil o un poco menos, que ya están fijos. O sea, no es que no llegas desde cero para vender una taquilla, sino que hay un marco interesante y que evidentemente también puede ser un factor a favor. Vamos a ir, pongale canción de Barcelona, pongale canción del ídolo, señoras y señores, porque se viene el partido importante, importantísimo, por cierto, no clásico, importantísimo, fíjale partido importante, lo que sea, lo cierto es domingo, ¿hora? Cinco de la tarde, ¿no? Seis de la tarde. Domingo, seis de la tarde, estadio monumental de Guayaquil, René Marín. Estará nada más y nada menos que el partido que puede decidir la etapa. ¿Se escuchó? Se juega el cincuenta por ciento de la etapa se juega en el monumental. Ahora, les a Chachí, le pregunto al barcelonista, le a Chachí a usted, le a Chachí. A usted le pregunto, Huguito, le a Chachí. Juegue contra Liga o contra cualquiera todos los días, dice, y le arruga. Pero si es un partido más, ¿por qué estás nervioso? Es un partido más. No, porque igual es Liga, es un rival, aunque aunque no sea, es más, le pongo un Barcelona independiente, sigue siendo un partido difícil, aunque no tenga tientes de clásico. No, pero es un partido más. No, por el contexto de clásico. Los veo, los veo nerviosos, ansiosos, como una semana de clásico normal. No, 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 yo creo que es un partido importante. Pero si Liga no fuera tan difícil como lo es hoy, yo me imagino que el barcelonista estaría confiado y que diría tranquilo, no pasa nada, un partido más. Pero hoy, bajo la condición de que Liga es un muy buen equipo, imagino yo que esto inclusive puede resultar ansiedad. Ahora, yo me imagino que los PAS, para que prevalezca su condición de invicto, le dan premio, ve. Y buen premio. Yo me imagino que Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que ve el equipo puntero, que sabe la importancia del partido, la distancia que puede marcar con Liga, también ha de coger y ve. Es que no sé, Barcelona ganando, no solamente marca distancia de seis con Liga, de seis, a falta de once fechas. Si no también, va a marcar distancia con Católica o Independiente. Que se enfrentan entre ellos. Exactamente, porque puede marcar, ya hoy a Independiente le saca seis puntos. O sea, podría sacarle nueve a Independiente, o incluso ocho, y a Católico igual, le saca tres, le puede sacar seis, o sacarle al menos cinco puntos. Entonces, creo que es tan fundamental el partido, por eso digo, se juega el 50% de la etapa, sobre todo Barcelona, que aunque falta mucho, 33 puntos por delante, sacarle seis a Liga, seis más o menos, o también la misma cantidad Independiente, es una distancia muy manejable de cara a la parte final del campeonato, cuando encima, Liga Independiente y Católica tienen Copa Libertadores y Sudamericana. Totalmente. Así que vamos a ver, vamos a ver, partido bonito, partido bien, por acá me dice palito, me dice a mí sí se me hace veintiuno, veintidós, Juan me decía a Flores, dice a mí hace rato, desde que terminó el partido anterior, y es que un partido jodido, complicado. Y viene el antecedente que hace rato no le ganas a Liga, hace bastante rato, tres años atrás, dos mil diecisiete, la última victoria frente a Liga de Quito. Póngale música de tensión, porque le quiero preguntar algo a Varela. Dos mil diecisiete. Y le quiero preguntar a ustedes, porque evidentemente yo siento. ¿Quién es favorito? He dejado de extrañar. Y se lo pregunto hoy, antes del partido. Hoy. Le pregunto a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Ganando escenario bonito, pero y perdiendo. Quiero preguntarles. En el supuesto no concebido, ilusión. Póngale el término que quiera. Póngale el término que quiera. Si Barcelona no le gana a Liga. ¿Etapa perdida? Les pregunto. ¿Etapa perdida? ¿Creen que se acaba el mundo, Barcelona? ¿Se acaba la oportunidad de llegar a la final? ¿Ah? Les pregunto a ustedes, si ya pierde con Liga, lo empate en puntaje, ¿No? Claro. Quedarán. Igual en puntaje. ¿Se acaba la etapa o no, señor Varela? Comprométase. Usted que es repetonático. Si gana Liga, Liga es campeón directo del campeonato. ¡No! ¡No, Varela! ¿Pero por qué dice usted eso? Porque no solamente que lo va a alcanzar en puntos, y cuando falta muchísimo tiempo por delante, sino el golpe psicológico que significaría para Barcelona, la derrota con su rival directo, en esta segunda etapa. Usted lo mata. Si Liga gana, y mira que van a quedar igualados en puntos, apuesto a lo que sea, que Liga gana el campeonato de forma directa. Varela, pero falta todavía, Varela. Como también creo que si Barcelona gana el domingo, Barcelona va a ser finalista. Por eso dije, se juegan la etapa el fin de semana. La etapa. Yo le voy a decir algo, y aquí empiezan a llegar los mensajes. Si gana Liga, para mí no gana la etapa todavía. Hay que jugar mucho. Obvio que falta mucho. Si gana Barcelona, tampoco la tiene ganado. Usted ya está sentenciando. Sí, pues. No, no, no. Eso es ser mesurado. También puedo decir. Concentrado. No, faltan 33 puntos. Está bien. Pase lo que pase el fin de semana. El fin de semana no pasa nada. Yo respeto su punto de vista. Pero la historia del fútbol nos permite ser mesurados en este tipo de aspectos. Lánces al agua. Yo me el empate, si te digo, aprieta todo. Sí. Porque hay que ver qué pasa en el partido de mañana. Mañana juega Católica Independiente. Porque inclusive yo me atrevo a decir que lo mío, decir lo que yo estoy diciendo es más arriesgado. Porque evidentemente saca una distancia holgada y que Liga tiene mejor equipo para lo que pudiera venir. Pero yo me atrevo a decir que la cosa puede cambiar. Ya cuando a falta de tres fechas puedes decir. Pero no faltan tres fechas. No, pero ahí cuando podrás decir menos que yo dije que no estaba liquidado. Por eso pregunto hoy y ya no estamos yendo. Por eso pregunto hoy. Yo repito, si gana, si gana Liga, para mí, y respeto a los que piensen diferente, no significa que la tiene ganada. Porque esto no es ir caminando y ya te entregan el título. Barcelona tiene. Y lo mismo con Barcelona. Solamente para acabar, permítame acabar, ya que me metió y me hice, y me mojé, y me mojé. El comentario. Porque en este país, si quieres ponga la música de tensión, ya muchos estaban aprendiendo a hablar ruso y comían ensalada rusa y rusa para arriba y rusa para abajo. Aprendamos a hablar ruso y estaban cotizando los aeropuertos, los vuelos, los hoteles. Ya estaban consiguiendo sponsor para irse a un mundial de Rusia porque teníamos doce puntos y ya teníamos el cincuenta por ciento de la clasificación en el bolsillo. ¿Qué pasó en el camino? Por eso yo, lección de vida, dije, no, esto hay que aguantar lo máximo posible. Ni ganada ni perdida. Ni ganada ni perdida. Ruso Varela, si no le recuerdo lo que pasó años atrás. Hay que jugársela. Y yo me la estoy jugando. No, y ¿sabes qué? El hinche Barcelona hoy que coja el calendario y mire, fin de semana Liga. El día viernes le toca Olmedo de Rivamba. Y el día martes juega con Independiente. Uf. O sea, como para ver un poquito el calendario y decir, mira, de los próximos tres partidos, nos toca dos rivales directos. Porque el último que es Católica lo va a enfrentar en la última fecha, en Quito. Entonces, es un panorama como para pensar a llenar el camino. ¿A cuánto tiempo tienes que decir son los candidatos a pelear? O ya comienzas a decir, este es el gran favorito. Desde la fecha ocho en adelante, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, el martes ya se habrán jugado seis fechas. Puede ser. El próximo martes ya habrán pasado seis fechas. Entonces, este campeonato avanza muy rápido, no hay tiempo como para cometer muchos errores, se juega solamente una vez con tu rival directo, es un campeonato de cinco, de quince fechas, donde ya el fin de semana habrá transcurrido casi el el treinta y el treinta por ciento. Entonces, el campeonato va muy rápido, no, no hay tiempo para equivocarse tanto, y el que comienza a sacar su distancia, le pasó a Liga el primer semestre. Por favor. Lo aprovechó muy bien. Bueno, ahí está, vamos a ver partido, repetimos la hora. Seis de la tarde. Seis de la tarde, el día domingo. Las seis de la tarde está oscureciendo, acuerdes, cuando empiezo a oscurecer, tendremos el partido Barcelona Liga. Le toca. Pasa la cartelera. Nadie más que tú. Bueno, a mí me toca el partido previo, así que estaremos a la expectativa de de ese partido del Barcelona Liga, que evidentemente es el más atractivo, el segundo independiente, el el segundo partido más atractivo de la fecha, puede ser. Católica independiente. Católica independiente, ¿no? Y MLE por lo que mueve, por la cantidad de gente. Me parece que el Católica independiente va a mañana a seis de la tarde también. Y a MLE, a propósito, MLE ya llegó a Guayaquil, me me pasaron un mensaje, el profesor Ismael Rescalo, y dice, oh Sergio, gracias Jerry, estamos de Guayaquil, ¿no? Ya están en un territorio ecuatoriano, viajaron prácticamente toda la madrugada, y ahora muy tempranito, así que descansarán para preparar el partido el día domingo, en cambio, tres de la tarde. Y viene, esos son, y si les contamos, ¿le parece a Johan rapidito los partidos de esta fecha? ¿Los tienen por ahí a la mano? Mientras yo saludo a los amigos, nos empezamos a decidir a ellos. Cuenca el Nacional, duelo por permanecer, si Cuenca le gana hoy a Nacional, lo alcanza la tabla de posiciones, con diecisiete puntos, y supera Portoviejo, que tiene dieciséis. Muchurruna frente a técnico universitario, esto va a ser el día de mañana, perdón, hoy, hoy se enfrenta Muchurruna a técnico, Delfín frente a Liga de Portoviejo, clásico Manavita. Bien. Católica frente independiente del Valle, Auca frente al Emelec, y Barcelona contra Liga. Son los partidos de esta jornada. Bien, perfecto. Perfecto, señoras y señores, ahí está nada más y nada menos. Saludos rápidos a don Antonio Arias, que ayer compartía su criterio sobre si el Barcelona Liga es clásico, hoy me envía un nuevo mensaje, me dice Jerry, a Varela le encanta que lo puten, dice. Primero dice que el domingo se juega el cincuenta por ciento de la etapa, y ahora dice que el que gana se lleva a la etapa. Decide este Varela, vea. Yo no miento. Yo no me voy a retractar, si Barcelona gana, Barcelona va a ser finalista, si Liga gana, Liga va a ser campeón directo. ¡Qué manera! Vamos a ver qué pasa. Anótelo desde lo guardado, porque así va a pasar. Vamos a ver qué pasa. Tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Yo siempre mesurado, tranquilo, paso, paso, piano, piano, hasta el final. Perfecto. Cuenca Nacional, ¿a quién le vas? Cuenca el Nacional, Cuenquita. No, no, no. Uy, qué bravo. Uy, está duro. Empate. En empate se matan los dos, ¿no? Lo pensé, lo pensé, lo pensé. Con el empate se matan los dos. Está pa' apostar. El corazoncito me dice que empate. Pero mi corazón no entiende, no entiende. Ya apostó, ¿por qué le apostó? Independiente Católica. Independiente Católica. Le estoy diciendo Independiente, tiene muchas bajas Católicas. Muchas bajas. Independiente. 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 Siguiente partido que va a apostar el señor Vargas, lo estamos ayudando, por si acaso. Ya aposté. Ya está. Ya está. Dos partidos. Le fui al empate Nacional Cuenca y a la victoria Independiente. La de Barcelona Liga todavía no sale para apostar, así que me la guardaré para mañana. Perfecto, perfecto. Atención, y esto quiero contar de última hora. Hace pocos minutos se confirma un terremoto en Grecia, que inclusive sacude hasta Turquía. Más de 20 edificios colapsados preliminarmente, de magnitud 7.0, o sea, muy fuerte. Muy fuerte el terremoto, y hay videos ya en redes sociales que lo van a poder encontrar en las redes de Caché FM sobre el momento del terremoto que ha sacudido Turquía y Grecia. Bueno, por Europa que hoy la pasa mal, no solamente con el tema de COVID, sino también con esto del terremoto que sucede hace pocos segundos. Rapidito. Hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona, 60 años. ¡Oh, Diego! El de la mano de Dios cumple 60 años. Rapidito, Maradona, Maradona. La mano de Dios. Maradona, Maradona. Bueno, hoy cumpleaños el Diego. Despedámonos con la máscara. Atención, gracias a todos, ¿ah? Un abrazo por habernos acompañado aquí por Caché FM en toque corto. Ya viene Jimmy Michael. ¿De qué se disfrazará Jimmy Michael? ¿Ah? No sé. ¿De qué se disfrazará Jimmy? Jimmy Michael. ¿De qué se disfrazará Jimmy Michael? No sé. Tampoco sé. Junto a su amigo. Atención. Gracias a todos. Nos vemos, señores. Y nos vemos el domingo del clásico. Barcelona contra la Liga. Bueno, en mi caso estaré en el partido preliminar del conjunto azul. Señoras y señores, Guayas y Los Ríos y Santa Elena, si viaja usted a alguna de estas provincias durante el feriado es muy buena opción estar conectado con Caché FM. Tiene buena música, buena programación, noticias, deportes, etc. Ya sabe usted. Nada más y nada menos que Caché FM. Además, visite las redes sociales si usted decide estar enterado de lo que pasa en todo el planeta. Un abrazo a todos. Se despide aquí, Juan Marela. Nos vamos. Chau, chau. Y aquí les habla Jerry Robalino. ¡Yahoo! Gracias. 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 Gracias.